Los documentos que aparecen posteriormente desde el folio 5 hasta el folio 25, si mal no recuerdo, esa documentación formaba parte de lo que se entrega o que va dirigido al abogado. Toda la documentación desde la página 5, incluida en las referencias que hay de presupuestos de Madrid, esta historia de Valencia, todo este tipo de cosas, esto estaba en una carpeta que se envió al señor Gómez de Niallos. De hecho, esta hoja de agenda, que tiene tres hojas, me parece, no es de una agenda como tal, sino de una página de una agenda probablemente vieja, yo hago un resumen con relación a un tema que hablé, en la pieza separada de los papeles, con relación a una operación concreta, desde hace vaya hermoso en Toledo, yo hablé de una serie de hechos. Y esta es la correlación en fechas que guarda relación con ese hecho y las reuniones que tuve con los responsables, tanto de la empresa como del Partido Popular y Castilla de O, con relación a ese tema sobre el que luego tuve ocasión de anteinstructor anterior, declarar el día de mes de julio. Esa es la agenda exhaustiva, hasta la última conversación con la señora Sebastián, que tuve con mayores de patera, el 20 de diciembre del 2017, el 20 de diciembre del 2017.